Hola chicos, chicas, amigas y amigos del canal de CromoCole, hoy os traigo una review, en este caso no es una colección de cromos, se trata de una promoción que salió en el periódico La Razón, que era un parchís de figuras de Star Wars, parecidas a los abatón de Star Wars, y os lo quería enseñar porque ya lo hemos terminado. Lo primero, enseñaros lo que es el tablero, que una persona que conozco me lo ha regalado dentro de este plástico duro para conservarlo, lo veis que está dentro del plástico, y tenía dos partes, esta primera que es un parchís para 4 jugadores, con imágenes como podéis ver de Star Wars, muy chulas, y luego esta segunda parte, que era lo mismo, el tablero para 6 jugadores, que es un tablero especial como podéis ver, para poder jugar 6 jugadores, y ahora os voy a enseñar lo que son las figuras que contiene el parchís, y voy a parar el vídeo para poder colocar la cámara, hasta ahora. Bueno pues ya los tenemos aquí en formación, comentaros que dentro de la caja venía lo que era un estuche, como este, donde ir guardando las distintas figuras, y vamos a ir viendo las distintas figuras que hay por colores, cada 4 colores es por así decir, 4 fichas para jugar para chis, y en el equipo rojo pues tenemos lo primero aquí lo rehén, lo podéis ver así, y en la parte de abajo venía como un sello para poner, utilizar también como un sello, luego tenemos a Chewaka, la verdad es que están bastante chulas lo que son las figuras, encima es una especie de goma dura, aquí tenemos a Rey, a ver si enfoco un poquito mejor, aquí lo podéis ver, luego también venía aquí abajo el nombre del personaje, está muy chulo, y aquí también viene Star World, y como os digo en la parte de abajo podemos ver lo que es el sello, os voy a enseñar también el de Chewaka, que nos lo ha enseñado, aquí lo tenemos, y luego tendríamos lo que es un Stormtrooper, y el sello del Stormtrooper, este sería el equipo rojo, vamos a hacerlo por aquí, vamos a ir ahora con lo que es el equipo azul, tendríamos, esto lo ha denominado como un piloto de X-Win, X-Win Pilot, a ver si enfoque, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, muy chulo, aquí abajo lo que es el sello, luego aquí tenemos a la princesa Leia, con su típico peinado, lo que es el sello, este es Obi-Wan Kenobi, la verdad que esta colección está muy trabajada, tiene muchas conexión para los personajes al muñeco, ahí vemos el sello, y este es Hawa, un poco raro la verdad, y vamos con el siguiente grupo, sería el color amarillo, un personaje muy conocido, pues empezamos aquí con Widget, uno de los iWos, el sello que se ve ahí un poquito mal, pero bueno, este es Anakin Skywalker, su sello, luego tendríamos a Han Solo, la verdad es que tiene mucho parecido, está muy bien hecho, su sello, y como no, a Darth Vader, y aquí le tenemos, y luego también pues el equipo verde, vamos a empezar por una Rebel Tropper, una tropa rebelde, que es este muñeco, le vemos con el casco, y aquí lo que es el sello, luego también nuestro querido Yoda, con sus orejas espectaculares, el sello que tenemos, aquí también Boba Fett, que está muy bien, el Cafa Recompensas, y como no, Luke Skywalker, este es verdad que, yo creo que, a ver si tiene parecido, pero se lo podían haber hecho un poquito mejor, está el sello muy bien, pero lo que es el personaje está un poquito raro, para mi gusto. Vamos ahora con el equipo naranja, con otros personajes muy famosos, aquí tenemos un guardia del Royal War, o guardia real, con el sello, este es Django Fett, a diferencia del color azul, como podéis ver, este es un clone tropper, con el casco típico, el sello, y como no, Fett 3PO, que también lo hubiera pintado un poquito en vez de marrón, de amarillo, dorado, porque está como pintado de marrón, es el único pero que podría decir. Y vamos con el último equipo, que es el equipo morado, tenemos aquí a R2-D2, muy chulo, creo que nos ha enseñado el sello de F3PO, lo voy a enseñar también, para que lo veáis todo, aquí lo tenemos. Luego voy a dejar al último a Kilo Ren, tenemos aquí a la Reina Midala, muy chulo, este, esta ficha, de las que más me gustan. Aquí un droide de batalla, Battle Droid, también muy chulo, y su sello. Y por último tenemos a Kilo Ren, que es el primero que nos llegó en lo que es esta colección, que venía en el primer periódico, como veis aquí el sello, y aquí los tendríamos todos. Pues espero que os haya gustado esta colección, ya me decís, es verdad que es una colección que no es de cromo, pero la quería enseñar, porque sabéis que me gusta mucho Star Wars, y espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo, y tengáis buen fin de semana. Un saludo. ¡Gracias!